Muy buen día, que tenga un excelente lunes, comenzamos la semana y si usted ya está por salir de casa, considera las condiciones del clima. Lo relevante es el frente frío número 14 que tuvo ingreso a territorio nacional durante el día de ayer, dejándonos estas fuertes ráfagas de viento, al menos en lo que es en la frontera. Y también este descenso de temperatura durante esta mañana nos mantenemos con una temperatura fresca para Ciudad Juárez en los 5 grados centígrados, tenemos cielo mayormente despejado, viento ligero y la buena noticia es que vamos a continuar con viento ligero a moderado entre los 15 a 25 kilómetros por hora. Para hoy la máxima se pronostica en 13 grados centígrados por la noche, el descenso de temperatura 0 grados centígrados. Con cielo predominando mayormente despejado para Ciudad Juárez, vamos a continuar los próximos 3 días con un pronóstico de cielo mayormente soleado y temperatura máxima para mañana en los 12 grados centígrados, la mínima de 1 grado centígrado. Para miércoles y jueves, incrementando las temperaturas máximas de 16 a 18 grados centígrados, las mínimas se mantendrán frías por la mañana alrededor de los 4 grados centígrados. Y a partir del martes el pronóstico de viento ligero entre los 10 a 15 kilómetros por hora, así que va a mejorar en cuanto al viento el panorama a las temperaturas y clima para la frontera. El paso Texas en este momento 40 grados Fahrenheit, el termómetro, cielo que se muestra mayormente despejado, la máxima hoy se pronostica en 56 grados Fahrenheit por la noche, un descenso de temperatura a los 32 grados. También con viento alcanzando hasta las 10 millas por hora para las próximas horas del otro lado de la frontera, en la capital del estado no será la excepción. Cielo mayormente despejado, temperatura en los 2 grados centígrados, una mañana fría para la capital del estado y la temperatura máxima se pronostica en 15 grados centígrados por la noche, el descenso menos 2 grados centígrados. El pronóstico de viento se mantendrá ligero durante las próximas horas y continúa así incluso para los próximos 3 días entre los 10 a 15 kilómetros por hora, mañana con una máxima que se pronostica en 13 grados centígrados, la mínima de menos 1 grados centígrados, cambiando el panorama de miércoles a jueves con temperaturas cálidas durante el día entre 18 a 20 grados centígrados, pero las mañanas sin duda se quedan frías en los 0 grados centígrados, esto en la capital del estado. Para delicias hoy cielo mayormente despejado, la máxima se espera en 16 grados centígrados, 2 grados centígrados el pronóstico en descenso por la noche, la temperatura 17 grados centígrados máxima para Hidalgo del Parral durante las próximas horas, por la noche el descenso 1 grados centígrados, cielo mayormente despejado, el pronóstico de viento entre los 10 a 15 kilómetros por hora y en Cuauhtémoc también se espera poco viento para este día, la máxima en los 16 grados centígrados por la noche, el descenso a menos 3 grados centígrados y casas grandes, temperatura máxima 13 grados centígrados por la noche, el descenso a menos 1 grados centígrados, también predominando este cielo mayormente despejado y viento ligero de 10 a 15 kilómetros por hora, así que haga bien sus planes, la mañana es fresca para la frontera, abríguese al salir de casa y vamos a continuar con esas temperaturas frescas durante lunes y martes, a partir del miércoles cambia este panorama para que ya se prepare y se vista un poquito más ligero durante el mediodía. Mi nombre es Gaby Luna, gracias por su atención.